¿Cómo te o? 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 Él lo donaré sus amén En la mitad mí Ti quedo, le haré Et damos, et damos esa vida Un y cosa tú Et damos, et damos Arcanos libros lindos Amo mea Sento le parole tue Ti quedo, donaré sus amén En la mitad mí Ti quedo, lidaré Et damos, et damos esa vida Un y lo que tú Et damos, et damos Anche se non è più casa mia Sento le tue melodie Donaré, 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 donaré Et damos, et damos esa vida Et damos, et damos, et damos Arcanos libros lindos Amo mea Sento le parole tue Con, no veo Damos, et damos, et damos